¿Qué es el Partido Popular Democrático? ¿Qué es el Partido Popular Democrático? ¿Qué es el Partido Popular Democrático? Se cumplen estos 80 años cuando el pueblo de Puerto Rico enfrenta una crisis más profunda y más seria que la que confrontaba en medio de la depresión del 38 cuando se fundó el partido. Nuestra economía se hundió en una recesión en el 2006. La recesión se convirtió en una depresión que aún perdura. El gobierno se endeudó tanto que finalmente no pudo pagar a sus acreedores. El progreso se detuvo y vino el retroceso. El Congreso nombró una Junta de Supervisión Fiscal para implantar un plan que solvente al país. El huracán María nos devastó. El dolor y la desolación estremecieron nuestras familias. Cientos de miles de padres y madres de familias emigraron a Estados Unidos. Muchos de ellos con sus hijos pequeños. La emigración continúa. La Junta ha chocado con el gobierno de Puerto Rico. La gobernanza del país se ha roto en pedazos. Al conmemorar los 80 años del Partido Popular, nuestro propósito tiene que ser servir a nuestro pueblo ante ese reto que confronta. Un propósito que brota de una profunda conciencia del dolor, de la angustia, de la desesperación que atraviesa el país. Un propósito comprometido con el progreso de todo el pueblo para que todos vayamos a mejor. Un propósito para proveer empleos, educación, salud, seguridad, vivienda asequible. Un propósito para crear en Puerto Rico una sociedad justa, orgullosa de nuestra identidad puertorriqueña, con respeto a la dignidad y a los derechos de cada cual. Tres cosas son fundamentales para sacar a Puerto Rico de la crisis que atraviesa. La primera es un buen gobierno. La segunda es el Estado libre asociado. La tercera es un partido hondamente comprometido con el pueblo de Puerto Rico. Veamos cada una de ellas en detalle. No tenemos un buen gobierno. Eso lo sabe el pueblo. No es necesario discutirlo. Lo que no sabe el pueblo es qué va a hacer el Partido Popular para proveerle un buen gobierno. Y eso tiene que saberlo. Para proveer un buen gobierno, hay que hacer oposición y llegar al poder con la problemática bien estudiada, con ideas y estrategias concretas para resolver los problemas. Ideas concretas sobre cómo levantar la economía, sobre la educación en estos tiempos de globalización, sobre los medios para proveer viviendas asequibles. Para proveer un buen gobierno, hay que llegar con la gente, con los conocimientos y la experiencia para gobernar. Hay que llegar con la determinación de formar funcionarios que sirvan, que provean el servicio de excelencia que genera la mística del servicio comprometido con el país. El conocimiento es esencial para la gobernanza efectiva. El conocimiento de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado y el por qué no ha funcionado. Los supuestos, las actitudes y las posiciones del Partido Popular en oposición ahora y cuando venga a gobernar serán determinantes para superar la crisis con acción inteligente y enérgica. Uno de los supuestos, una de las actitudes y una de las posiciones esenciales para una acción gubernamental inteligente y enérgica es el respeto por el Estado Libre asociado. Respetar el Estado Libre asociado entraña el respeto por el pueblo de Puerto Rico que fue su creador y por el potencial que tiene el Estado Libre asociado para desarrollarse. El Estado Libre asociado entraña la convicción de que la fuerza para resolver nuestros problemas está en el país, que tenemos la capacidad para enfrentar y superar nuestros retos como pueblo, que si nos damos a respetar por nuestra capacidad de buen gobierno, tendremos el respeto y la cooperación de Washington. El buen gobierno se tiene que ejercer con los instrumentos que provee el Estado Libre asociado. No tenemos otros instrumentos para gobernarnos. Por eso, el actual gobierno que lo denigra no puede proveer un buen gobierno para sacarnos de la crisis. ha fallado, pero le resulta muy conveniente evadir su responsabilidad culpando al Estado Libre asociado por el descalabro. Su actitud es la de uno que no sabe guiar, que toma prestado un carro y lo choca y le echa la culpa al carro. Su solución a la crisis consiste en convertirnos de inmediato en un territorio incorporado y en un Estado para el 2021. Esto es un desacierto que descansa sobre el supuesto de que otros tienen que venir a resolver nuestros problemas. No va a llegar a ninguna parte. Se estrella contra el plan fiscal y los presupuestos que tenemos para funcionar hoy día. Estos dependen de la autonomía fiscal del Estado Libre asociado, que nos permite utilizar todos nuestros recursos contributivos para nutrir nuestros presupuestos. Un cambio para hacernos un territorio incorporado o a la estadidad le restaría la mitad de esa base contributiva. Nuestro presupuesto no tendría con qué proveer la mitad de los servicios de salud, de educación, de seguridad, del pago de las pensiones que ahora provee. La decisión del pueblo de Puerto Rico y del Congreso de los Estados Unidos sobre nuestro destino político final no se puede tomar en medio de una crisis económica y financiera que nos sujeta al proceso de quiebra en que se encuentra el país. Es absurdo, falso y demagógico pretender que la estadidad o la independencia o la libre asociación o cualquier cambio de estatus es la solución a la crisis en estos momentos. Estamos y vamos a estar bajo el Estado Libre asociado y bajo la Junta de Supervisión Fiscal hasta que se produzcan cuatro presupuestos balanceados que paguen nuestra deuda reestructurada y que recuperemos el crédito en los mercados financieros. Todavía no hemos producido el primero de los cuatro presupuestos balanceados que tenemos que producir para hacer lo que hay que hacer. Hay que emplear la fuerza que tiene el pueblo para enfrentar grandes retos como enfrentó el reto de María. Si el pueblo entiende el porqué de las decisiones difíciles que hay que tomar y tiene confianza en quienes las toman, se abre el camino a la recuperación. Eso depende de un buen gobierno que creyendo en el potencial creador de nuestro pueblo utilice el poder del gobierno del Estado Libre asociado para establecer políticas que le den un buen rumbo y coherencia a las actuaciones de la Junta para levantar la economía y superar la crisis. Hasta tanto, Puerto Rico no supere esa crisis, no tiene el espacio para llevar a cabo un acto eficaz de autodeterminación y exigir al Congreso la decisión sobre nuestro destino final. Cuando llegue ese momento, corresponderá al Partido Popular aglutinar las mayorías puertorriqueñas para exigir al Congreso con firmeza y solidez los poderes necesarios para el perfeccionamiento del Estado Libre asociado dentro de un pacto mutuamente obligatorio con los Estados Unidos de América. Al cumplir sus 80 años, el Partido Popular tiene que demostrarle al pueblo que tiene el compromiso, las ideas y la capacidad para liderarlo y superar la crisis. las estrategias en esta era globalizada tienen que ser diferentes a las del pasado porque estos son otros tiempos los tiempos de los milenials otros tiempos, los tiempos de la globalización pero el fin sigue siendo el mismo levantar la economía para proveer empleos educación, salud, seguridad, vivienda asequible de modo que no tengamos que emigrar para progresar crear en Puerto Rico una sociedad justa orgullosa de nuestra identidad puertorriqueña con respeto a la dignidad, a los derechos de cada cual se puede y se debe esa es la tarea que tiene que asumir el Partido Popular al cumplir sus 80 años para tener relevancia en el Puerto Rico actual. Para ser relevante el Partido Popular no puede ser un partido de quítate tú para ponerme yo no puede tolerar aquellos que piensen en los contratos que van a tener para saquear al gobierno durante los próximos cuatro años eso es intolerable no puede descansar en que se va a ganar porque el PNP va a perder tiene que ser un partido comprometido para llevar a cabo un propósito de pueblo mediante ideas concretas que atiendan las angustias las necesidades y los reclamos de justicia social de este pueblo en este momento en que celebramos los 80 años del Partido Popular no se conocen las estrategias los medios que el Partido Popular propone para crear empleos educación, salud, seguridad vivienda accesible de modo que no tengamos que mirar para progresar habrá quien piense que esto se debe dejar como en años anteriores para que el candidato a gobernador a toda carrera el año de las elecciones nombre un grupo de trabajo para preparar el programa del partido esos tiempos se acabaron estamos en el medio de una crisis donde tanto el gobierno actual como la junta como el congreso están tomando medidas en materia de energía de educación de estructura de gobierno de balancear los presupuestos de reestructurar las deudas de volver a los mercados medidas que van a encauzar al país de una manera estructural por muchos años en adelante en esta coyuntura no es suficiente meramente oponerse a lo que propone el gobierno hay que tomar posiciones estudiadas y serias hay que proponer alternativas cruzarse de brazos y esperar que el PNP se caiga no puede ser una opción para el partido que fundó Luis Muñoz Marín y que le dio a Puerto Rico la época más gloriosa de su historia populares puertorriqueños los 28 años consecutivos de gloria que le dio el partido popular a Puerto Rico comenzaron y se sostuvieron a base del voto que aprendimos a usar los puertorriqueños como instrumento para nuestro progreso y nuestra justicia social ahora más que nunca cada popular y cada puertorriqueño tiene que utilizar su voto sabiamente para exigir y luego escoger líderes y candidatos con las ideas con las estrategias de superación con el compromiso hacia el pueblo y con la capacidad de gobernar el reto histórico es abrir con el voto el camino a la fuerza interior que tiene el pueblo de Puerto Rico para forjar la sociedad justa y la buena civilización que merece populares celebremos estos 80 años comprometiendo nuestros votos para presentarle a Puerto Rico un partido popular unido preparado para enfrentar el reto que confronta el país con los candidatos comprometidos y capacitados para superar la crisis con un espíritu inquebrantable de servicio al buen pueblo puertorriqueño muchas gracias y que el señor les bendiga